Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré Vas que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra cerca de tu casa De ese modo desde donde espere cuando vea que salgas yo te llamaré De ese modo desde donde espere cuando vea que salgas yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platicamos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Vas que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra cerca de tu casa De ese modo desde donde espere cuando vea que salgas yo te llamaré De ese modo desde donde espere cuando vea que salgas yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor El corral de piedra nos protegerá Palacen de piedra nos protegerá El corral de piedra nos protegerá Gracias.